Y se va Bicholita para el norte A gozar Con armonía de viuda Solo minutos nos quedan ya Para retirarnos de este lugar Estos momentos tan tristes son No llores Cholita, ten más valor No llores Cholita, ten más valor Dile a tu mamita que ya te vas Dile a tu papito no volverás Lejos, muy lejitos, por fin te vas Con este borracho Solo minutos nos quedan ya Para retirarnos de este lugar Estos momentos tan tristes son No llores Cholita, ten más valor No llores Cholita, ten más valor Esos gratos recuerdos dejarás Y en tu triste Cholita estarás Esperando que vuelvan felices Con tu borracho el ladrón de amor Con tu borracho el ladrón de amor Gózalo, 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 Gózalo Cholita,聴as-Gózalo, Gózalo, Gózalo